Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, estamos, como pueden ver, en un huerto de olivos precioso Muy, muy inspirador de noche Se oyen los animales, los grillos, no sé qué son, que nos acompañan en esta noche Y he querido hacer esta última parte, esta conclusión de la primera parte Sobre la vida de oración aquí y de esta forma Porque es la oración sacerdotal de Jesús Es decir, la oración que Jesús o el evangelista Juan pone en labios de Jesús A conclusión de la última cena De aquí va a salir Jesús a Getsemaní Y la oración de Getsemaní es una concreción En la práctica de esta oración preciosa, bellísima, profunda y muy teológica Como introducción a esta catequesis Voy a leer el capítulo 17 de San Juan Vamos a leerlo tranquilamente No voy a comentar nada, lo vamos a leer Y luego hacemos una breve catequesis Para terminar toda la primera parte La oración en la vida cristiana Vamos así Así habló Jesús Y alzando los ojos al cielo Dijo Padre Ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que tu Hijo te glorifique a ti Y que según el poder que tú le has dado Sobre toda carne De también vida eterna a todos los que tú le has dado Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y al que tú has enviado Jesucristo Yo te he glorificado en la tierra Llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar Ahora Padre Glorifícame tú junto a ti Con la gloria que tenía a tu lado Antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres Que tú me has dado tomándolos del mundo Tuyos eran y tú me los has dado Y han guardado tu palabra Ahora ya saben que todo lo que me has dado Viene de ti Porque tus palabras que tú me diste Se las he dado a ellos Y ellos las han aceptado Y han reconocido verdaderamente que vengo de ti Y han creído que tú me has enviado Por ellos ruego No ruego por el mundo Sino por los que tú me has dado Porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Y yo he sido glorificado en ellos Yo ya no estoy en el mundo Pero ellos sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Cuida en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Cuando yo estaba con ellos Yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado He velado por ellos y ninguno se ha perdido Salvo el hijo de perdición Para que se cumpliera la escritura Pero ahora voy a ti Y digo estas cosas en el mundo Para que tengan en sí mismos mi alegría colmada Yo les he dado tu palabra Y por ellos me santifico a mí mismo Para que ellos también sean santificados en la verdad No ruego solo por estos Sino también por aquellos Que por medio de su palabra creerán en mí Para que todos sean uno Como tu Padre en mí y yo en ti Para que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectamente uno Y el mundo conozca que tú me has enviado Y que los has amado a ellos como me has amado a mí Padre, los que tú me has dado Quiero que donde yo esté Estén también conmigo Para que contemplen mi gloria La que me has dado Porque me has amado antes de la creación del mundo Padre justo El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido que tú me has enviado Yo les he dado a conocer tu nombre Y yo les seguiré dando a conocer Para que el amor con que tú me has dado Esté en ellos Y yo en ellos Queridos hermanos Hemos oído hablar del nombre De la gloria Hemos oído hablar de librarnos del mal De preservarnos del mal De mantenernos en la unidad Hemos oído hablar de cantidad De temas que están contenidos en el Padre nuestro Esta oración Llamada también la oración sacerdotal de Jesús Es la que Jesús va a ir a presentar Al cielo después de su resurrección Porque Él es nuestro pontífice Él es nuestro intercesor Él es el que lleva todas las causas humanas A la presencia de Dios Como ya vimos Hablando del camino de la oración Vamos pues a prepararnos un momento A reflexionar A recogernos Y a tener nuestra última catequesis De esta primera parte De la cuarta parte del catecismo La oración cristiana De la cuarta parte del catecismo Queridos peregrinos Acabamos de leer El capítulo 17 De San Juan No puedo pasar a la explicación Del catecismo Sin hacer una breve reflexión Sobre ese capítulo Y sobre ese momento Es lo que Jesús llama Mi hora La hora de Jesús Es el momento Es el momento Por excelencia De la vida De la misión de Cristo De los planes de Dios De la salvación del género humano Del inicio de una nueva época Es como el epicentro La explosión El momento El momento Más importante Que Jesús Ha estado esperando Que le había anunciado A su madre Desde Cana No ha llegado mi hora Y ahora sí Ya llegó su hora Y él lo dice Llegó la hora Padre Tengo que sacar Conclusiones De este hecho En la hora De Jesús En el momento Supremo Jesús Ora Jesús Se dedica A orar Levanta los ojos Al cielo Va a dirigirse A su padre Le va a renovar Su entrega Su consagración Su dedicación A sus planes A su gloria Le va a pedir Con confianza Va a poner en sus manos Todos los temas Que le importan Si no sacamos Una conclusión De esto Y de la oración De Getsemaní Que es una Consecuencia Y continuación De esta oración Sacerdotal Verdaderamente No somos buenos Alumnos Tenemos que aprender En todo momento Tenemos que orar Pero en los momentos Profundos Intensos De nuestra vida Tenemos que orar Más En la cercanía De nuestra muerte En los momentos Decisivos En las decisiones Grandes Importantes Tenemos que hacerlas En oración Yo muchas veces Les digo a los jóvenes A los adolescentes Hay dos Intenciones Que hay que Dos decisiones De la vida Que hay que tomar En oración No se puede No tomar en oración ¿Qué voy a estudiar? Porque eso va a condicionar Numerosísimas cosas De mi vida De mi ambiente De mi trabajo De mis cualidades De mis satisfacciones De las personas De las personas Que voy a encontrar ¿Qué voy a estudiar? Y con quién Me voy a casar Con quién voy a hacer Mi vida Con quién voy a hacer Una familia Con quién voy a caminar Hasta la eternidad Pero Eso se lo digo A los adolescentes Porque son Pertinentes De la adolescencia Siguen las demás Cantidad de decisiones Y momentos Importantes La hora de nuestra muerte Se lo decimos A la Virgen Tantas veces Y cuando llega El momento De la muerte Tenemos que hacerlo En oración Cogidos Abandonados En las manos De Dios Llenos de confianza Filial Llenos de humildad Llenos de arrepentimiento Pues bien Vamos a tratar De sacar las lecciones Que el catecismo Nos enseña De este momento No solamente De esta actividad Sino de este momento La hora De Jesús El momento decisivo El momento De su entrega El que ha esperado Y para el que ha venido Al mundo Para el que se ha hecho Hombre La oración De la hora De Jesús Titula Este último párrafo De el catecismo Cuando ha llegado Su hora Jesús Ora Al Padre Su oración La más larga Transmitida Por el Evangelio Abarca Toda la economía De la creación Y de la salvación Así como Su muerte Y resurrección Al igual Que la Pascua De Jesús Sucedida Una vez Por todas Permanece Siempre Actual De la misma Manera La oración De la hora De Jesús Sigue Presente En la liturgia Y en la vida De la iglesia La oración De Jesús Se convierte En una oración Eterna A través Del cuerpo Místico De Cristo Que es la iglesia Hace unos días Fuimos a la Monasterio De los Benedictinos Y ahí estuvimos En su hora Media Pero Cuantos Monasterios Cuantos Conventos Cuantos Capítulos Catedralicios Cuantas Comunidades Religiosas Cuantas Familias A todas Horas Del día Y de la noche Elevarán Oraciones A Dios Padre Extendiendo La oración Que Jesús Nos enseñó A hacer La tradición Cristiana Acertadamente La denomina La oración Sacerdotal De Jesús Es la oración De nuestro Sumo Sacerdote Inseparable De su Sacrificio De su Paso Pascua Hacia el Padre Donde Él Es Consagrado Enteramente Al Padre Yo sé Que todos Estos Conceptos Son Conceptos Muy Ricos Teológicos Muy Profundos No Facilísimos De entender Pero si Nos aplicamos Con sencillez Y le pedimos A Dios Su Gracia Nos hará Barruntar La riqueza Y profundidad De todos Estos Conceptos En esta oración En esta oración Pascual Sacrificial Todo está Recapitulado En Él Dios y el mundo El verbo y la carne La vida La vida eterna Y el tiempo El amor Que se entrega Y el pecado Que lo traiciona Los discípulos Presentes Y los que creerán En Él Por su palabra Su humillación Y su gloria Es la oración De la unidad Fíjense que importante Este concepto La oración De la unidad Jesús En un pequeño capítulo Del Evangelio De San Juan Pone Juntos Todos los grandes Acontecimientos De la historia De la salvación Y esta unidad Es simplicidad Esta unidad Es facilidad Yo me he encontrado A muchas personas Que dicen Padre yo rezo Por todas las intenciones Posibles y imaginables En este mundo ¿Por qué? Porque rezo Por las intenciones Del corazón de Jesús Ahí está todo O rezo Por las intenciones De la Santísima Virgen Ahí está todo Efectivamente La vida de oración Entre más perfecta Más simple Es unidad No tengo que estar mirando Como muchos dicen Cuando yo hablo ¿Con quién hablo? ¿Hablo con el padre? ¿O hablo con el hijo? ¿Hablo con San Pascual Bailón? ¿O con la Virgen? ¿O con quién estoy hablando? La oración Es simplicidad Es unidad Unas veces Hablo con uno Otras hablo con otro Lo que me dice El corazón Lo que me dice La santa espontaneidad Del Espíritu Santo Es una oración De unidad Jesús ha cumplido Toda la obra Del Padre Y su oración Al igual que su sacrificio Se extiende Hasta la consumación De los siglos En este momento La oración de Jesús Se convierte En oración eterna La oración De la hora De Jesús Llena los últimos Tiempos Y los lleva Hasta su consumación Jesús El hijo A quien el Padre Ha dado todo Se entrega enteramente Al Padre Y al mismo tiempo Se expresa Con una libertad Soberana Debido al poder Que el Padre Le ha dado Sobre toda carne Ya lo había dicho Jesús En el capítulo 10 De San Juan Nadie me quita La vida Yo la doy Por mí mismo Tengo poder Para darle Y poder Para volverla A tomar La libertad Y la entrega Libre de Jesús Es la entrega Del amor El amor más santo Más perfecto Porque es divino El hijo Que se ha hecho Siervo Es el Señor El Pantocrator El que tiene En sus manos Todo poder Nuestro sumo sacerdote Que ruega por nosotros Es también El que ora En Nosotros Y el Dios Que nos Escucha Fíjense que hermoso Unirnos a la oración De Jesús Es Orar en Él Con Él Para Él Por Él Y por todas Sus intenciones Y por nosotros Mismos Si en el santo Nombre de Jesús Nos ponemos a orar Podemos recibir En toda su hondura La oración Que Él nos enseña Si oramos En su nombre Porque Él nos lo enseña Porque Él nos lo dice Porque Él nos lo manda Podemos recibir En toda su hondura La oración Que Él nos enseña Padre Nuestro La oración sacerdotal De Jesús Inspira Desde dentro Las grandes Peticiones Del Padre Nuestro La preocupación Por el nombre Del Padre El deseo De su reino La gloria El cumplimiento De la voluntad Del Padre De su designio De salvación Y la liberación Del mal Esta oración Sacerdotal De Jesús Tiene Con otras Formulaciones Todas las peticiones Del Padre Nuestro Es decir Todo De algún modo Todo está expresado En el corazón De Jesús Que nos enseña A orar Por último En esta oración Jesús Nos revela Y nos da El conocimiento Indisociable Del Padre Y del Hijo Que es El misterio Mismo De la vida De oración La comunión En el Padre Y el Hijo La comunión Es el Espíritu Santo En nosotros La comunión Es la vida De oración Esta oración Sacerdotal De Jesús Va a continuar Unos minutos O unas horas Más tarde En Getsemaní Ya no como Una grande oración De alabanza Sino como Una súplica Humilde De que si es posible Pase de él Ese cáliz Pero como sabemos Ofreciendo La renuncia Total De su voluntad Y sometiéndose A la voluntad De Dios Que es la voluntad De que nos salvemos Nosotros Queridos hermanos Mi catecismo Ahora lo estoy viendo Está muy sufrido Ya se me está Acabando de deshojar Y me encanta ¿Saben por qué? Porque lo hemos usado Lo hemos usado mucho Eso quiere decir Que lo hemos desmenuzado Reflexionado Leído Subrayado Este catecismo Estaba nuevo Hace cuatro años Cuando empezó Cuando empezó La pandemia Lo tenía yo Empolvadito En En mi librero Pero Con nuestras Peregrinaciones Virtuales Lo hemos usado Que maravilla Les invito A hacer lo mismo Estas frases Estas expresiones Estas enseñanzas Son para nosotros Son para nuestra salvación Son para nuestra vida cristiana Son para nuestro crecimiento Pues bien Con esta catequesis Sobre la oración De la hora de Jesús Termina Toda la primera parte De esta cuarta parte Del catecismo La oración cristiana En nuestra próxima catequesis Vamos a iniciar ya Con el Padre Nuestro Que vamos a ir Desmenuzadamente Reflexionando Y contemplando Hasta que llegue Nuestra Pascua Nuestra Pascua Inmolada Que es Cristo El Señor Que Dios los bendiga Nos vemos mañana Para comenzar El Padre Nuestro El Padre Nuestro El Padre Nuestro Alguien me dijo Que postrando mis rodillas A tus pies Estarías cuando Te necesitará Me contó De aquella paz En tu presencia Que nos encuentra Cuando estamos En tu ausencia Alguien me dijo Que no importa Si es la noche O la mañana Y que no hay hora Para acercarme Para acercarme A ti Para huirte No hace falta Complicarlo Solo abrir mi corazón Hasta escucharlo Señor Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Que por mí Hasta tus sangres Derramado Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico Tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida Algún misterio Que lo humano También puedo meditarlo Imaginarte cuando tú Estabas jugando O cuando algo a ti Te estaba lastimando Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Hasta tu sangre Has derramado Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico Tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Enseñanos a mi corazón Suplico Enseñanos a mi corazón Enseñanos a mi corazón Gracias.